Bueno, haciendo un balance y un reporte de este evento meteorológico que está afectando a nuestra comuna desde el día de ayer, que han precipitado aproximadamente 35 milímetros, creo que gracias a todas las coordinaciones previas que hizo la municipalidad con los diferentes estamentos municipales y otras instituciones que tienen que ver con esta emergencia, creo que la ciudad se comportó bastante bien. No obstante, por la cantidad de agua tuvimos bastantes requerimientos por parte de la ciudadanía, especialmente en lo que requería cortes de nylon, sacos de arena. Es así que se entregaron 100 cortes de nylon, 90 sacos de arena. Tuvimos tres requerimientos de motobomba por agua que hayan ingresado a algunos domicilios. Pero en términos generales yo creo que podemos hacer un balance positivo. No obstante, yo creo que la parte negativa fueron los accidentes de tránsito, que vivimos en la ruta, que fueron aproximadamente cuatro. Afortunadamente no resultaron personas fallecidas, pero sí con lesiones graves. También destacar el trabajo mancomunado que se hizo de las cuadrillas de emergencias que se dispusieron, que estuvieron permanentemente hasta alta hora de la noche, ayudando a la gente que requería de su presencia, especialmente por nylon o lluvias en su domicilio. Pero en términos generales yo creo que, como les dije anteriormente, gracias a toda la coordinación que se hizo previa, se soportó en forma bien la cantidad de agua que cayó, que no es menor, que la necesitábamos bastante. Pero yo creo que hacer un llamado para que en los próximos eventos meteorológicos que tengamos, la gente esté preparada, porque hoy nos dimos cuenta que no podemos esperar que tengamos esta lluvia, para darse cuenta que tiene problemas en la tichumbre, que tiene goteras, que tenemos que estar permanentemente encebándole nylon. Tienen que preocuparse y hacer un trabajo un poquito más permanente y no, cada vez que tengamos este tipo de eventos, tener que ir a los lugares. Es muy difícil para nuestros trabajadores municipales, en horas de la noche, con lluvias, subirse a los techos, colocarle nylon, por los peligros de accidentes. Por eso es importante la prevención que deben tener antes de estos eventos meteorológicos donde saben que va a caer una cantidad importante de lluvia.